Parece que hubiera pasado años desde la última vez que nos vimos, comentó Anthony con tristeza. Candy refugiada en sus brazos quería morirse a causa de sus acciones, mientras la frialdad de él parecía atravesarle el cuerpo. Lo siento, lo siento, de verdad lo siento, repetía entre susurros tratando de aminorar el incómodo silencio que aumentaba cada minuto entre los dos. Con la madurez que le caracterizaba para afrontar las situaciones difíciles, Anthony la separó lentamente de sí intentando tranquilizarla un poco y la condujo despacio a tomar asiento en el sofá para poder conversar. Más para Candy, que sabía leer muy bien dentro de él, era la expresión de seriedad de su cara, lo que no le permitía obtener paz. Anthony, yo te extrañaba tanto, me hiciste tanta falta. Todo era tan perfecto entre nosotros y yo lo eché a perder. Reconoció a trompicones en medio de sollozos y ocultó el rostro entre las manos, incapaz de soportar el peso de la culpa al mirarlo, sabiendo que él ya estaba al tanto de la historia en total. Pero las cosas no son como se especula. Te juro que no pasó a mayores, añadió angustiada, pero Anthony con calma le pidió con un gesto de la mano que no siguiera. No necesitaba escuchar de nuevo ese hecho, y menos de sus labios. No tienes que explicarme nada, ya lo sé todo, admitió con un dejo triste en su voz. Tuvo la oportunidad de platicar con la hermana Gray sobre lo ocurrido y me contó cómo se dieron las cosas, así como el testimonio que tú le diste. Y a pesar de todo, te creo. Candy intentó serenarse y mirarle a los ojos. Necesitaba por todos los medios pedirle perdón, y que se lo concediera para poder vivir en paz. Pero antes de que pudiera continuar, Anthony se adelantó. Solo hay una pregunta que debo hacerte. Y necesito que me respondas con sinceridad. Le solicitó. Un día nos prometimos que confiaríamos siempre el uno en el otro. Que nos confiaríamos nuestros miedos y dudas cuando llegara el momento. Le recordó deseando con todas sus fuerzas que la respuesta a su cuestión fuera negativa. ¿Lo amas? Candy se quedó trémula. Aquello le acorralaba entre la espada y la pared. Porque sabía que así intentara fingir, Anthony la conocía tan bien que la descubriría. Era el poder que los años juntos le habían concedido sobre ella, al igual que ella sobre él. Y su interrogante era lo que desde un principio hubiera querido evadir. Pero él lo formuló de forma directa. Yo no lo sé. Estoy confundida. Admitió con gojada. Eso es lo que imaginaba, contestó Anthony. Con resignación y de forma natural se alejó en el asiento un poco más de ella. Cambio que Candy percibió con dolor. Supongo que a nuestro alrededor todo influyó para que ocurriera esto. Nuestras discusiones, nuestra separación forzosa. Pero al final, ¿qué podemos hacer contra los designios del destino? Comentó él, teniendo que levantarse y caminar hacia la ventana para soportar el duro golpe. Anthony. Abatida, Candy solo pudo pronunciar su nombre. Y su preocupación la llevó a tocarse las manos con nerviosismo en busca de proteger de forma inconsciente la sortija de su alianza. Por cierto, el castigo es algo de lo que ya no debes preocuparte durante la conversación que mantuve con la hermana Grey. Llegamos también a un acuerdo. Está solucionado. Indicó él para cambiar un momento de tema. Vas a poder continuar con tus estudios con normalidad para convertirte a totalidad en la hermosa y preparada dama que no dudo que serás. A la que espero volver a encontrar algún día. Por el resto, no te preocupes. Yo mismo me encargaré de hacerle creer a la tía abuela que todo esto se trató de un malentendido nada más. Si se llega a enterar. Candy no atinó a responder nada enseguida porque se había quedado helada al comprender el significado inmerso. Y, en medio de la frase, él había mencionado algún día. Y eso implicaba un adiós. Anthony, ¿qué quieres decir? Quiso saber angustiada. Acordamos ser honestos y eso es lo que hago, declaró Candy mirando. Declaró Anthony mirando a través del cristal de la ventana de los jardines tratando de conseguir fuerzas para continuar. Candy, yo te amo y haré. Yo lo haré por siempre. Pero no puedo conformarme con tener tu corazón dividido. Entonces se volteó hacia ella luchando por contener las lágrimas que pugnaban por acudir a sus ojos. Ya no puedo seguir con esto. Sería una egoísta si tratara de retenerte porque sé que necesitas tiempo para poner en orden tus sentimientos. Y yo lo que quiero por sobre todo es que seas feliz. Estaba dicho. La lágrima de Candy no se hicieron esperar y volvieron a rodar presurosas por su mejilla producto de la estupefacción y el dolor. Él también tenía reflejado en el rostro una profunda tristeza. Sin embargo, Candy percibió su proceder calmado al acercarse de nuevo a ella, su determinación y que nada de lo que dijese o suplicase iba a hacerle cambiar de resolución. Así que solo asintió en cuanto lo tuvo de nuevo de frente y así se levantó temblando cabiz baja y con el pesar embargándola se retiró despacio el bello anillo que una vez él colocara en su dedo como símbolo de amor eterno. Para devolvérselo aunque no se lo había pedido. Sabía que era una joya familiar que provenía de su madre. Por eso era lo correcto que lo tuviera devuelta y además porque era el último símbolo que la ataba a él. Espero que seas feliz y que encuentres a la persona indicada, dijo colocándoselo en la palma de la mano y luego cerrándosela. Yo siempre te tesearé amor. Anthony se quedó sin habla durante unos segundos porque todo aquello le estaba también mortificando. No obstante, al notar que Candy se ha dado vuelta intentando marcharse actuando por instinto la retuvo del brazo. Espera. Pidió como una manera de retribuirle entonces su gesto. Se quitó la cadenita que ella le había regalado en su cumpleaños número 15, la cual contenía un dije de un ángel con las manos juntas orando. Y que también acostumbraba a llegar consigo debajo de sus camisas. Era un obsequio que ella había comprado con sus ahorros por lo que tampoco le parecía correcto conservarlo en su poder y en especial porque le recordaría siempre a ella. Ya no nos debemos nada, acordó entregándosela y ella la recibió. El acuerdo y ruptura mutua estaba sellado. Cierto. Musitó Candy sin valor para mirarlo a los ojos. Anthony, sin embargo, se dejó vencer a la tentación de acariciar a la mejilla y depositar un tierno beso en su frente por última vez mientras las lágrimas de ella caían sobre sus dedos. Gracias por este sueño hermoso que me diste, por todo siempre te llevaré en mi corazón dulce Candy. Y no llores, que te ves hermosa cuando rías. La voz se le quebró antes de que pudiera terminar la frase y ella se le escapó como arena entre las manos, corriendo apresurada hacia la puerta mientras se cubría la boca porque lloraba a mares. En el umbral se detuvo en un instante y se volteó a mirarlo antes de salir. Anthony solo pudo perderse en sus esmeraldas abnegadas de tristeza. Adiós, susurró Candy, y fue su despedida. Él no supo qué hacer en ese instante. Pasó por un momento de debilidad queriendo salir tras ella, mas su orgullo herido le inmovilizó. Había logrado contener bien sus emociones durante todo el rato sin demostrarse devastado, pero una vez solo cayó sobre él toda la magnitud de lo que había hecho y entendió que la había perdido. El dolor de su alma reprimido y las lágrimas acudieron enseguida a él con tal intensidad que le obligaron a doblarse porque se le hacía difícil respirar.